ah que nuevamente empezándoles con otro otra partida más vamos a ver cómo nos va el antifundio letal que podemos hacer en esta ocasión que no ha estado jugando muy bien pues no soy tan bueno pero a mi lo que me sé defender pero esta vez si no empezamos con el PSG en esta temporada vamos a ver estos maizales también no han cambiado mucho este me iba a quedar en la casa que se caiga abajo todas las escopetas porque es mejor que una entonces esta así verga no así la cago es novato le doy la espalda mientras lanza las granadas ok este voy a hacer hasta arriba este en el último piso bueno ya tenemos nuestra primera baja una escopeta chingona aquí nos bajó un chingo este arma quiero que me agarre que me agarre ahora que no sé que es un uy se reventó todo acá quiero unos escuditos no haría nada mal aquí no hay nada del cofre ok ya llegamos hasta el full de sin haber escudos no encuentro escudos necesito escudos creo que fue el único que cayó creo que hay gente es que vi que otra persona había caído por por acá entre los maizales vamos a ver va a ser muy cabrón ok ya están disparándome están disparando menos mal que estos maizales hacen un poquito de paro pero no es lo suficiente si no consigo un escudo o yo voy a contraatacar ok ya lo vi se metió a la mansión urge escudos urge escudos vale vale corre corre no me conviene enfrentarlo ahorita porque no sabe si el cabrón tiene escudos y a mi no me conviene enfrentarlo tiene un poquito de ventaja pero pues no se sabe que mejor no me arriesgo misiones y un escudito ok así que el juego no está de nuestro lado por el momento vamos a los maizales si sirve mucho para como para ok un cofre sabe que un cofre estuviera acá y pues nadie nos dieron escudos sirve genial este esto de los maizales cuando no tengas como curarte menos ya tienes donde esconderte voy a poner un poquito de ventaja ok si puedes quitar los el trigo con el pico hay unos fantasmitas aquí donde está este cabrón y que se metió por acá donde está este cabrón vamos a meternos acá nos llegan a matar si tienen una mamá se mataron acá hasta ahí encontramos posible bueno aunque sea algo a ganada ya tenemos algo vamos a llevarnos esto vamos a necesitar las benditas por un por un tiempecillo vamos por el establo a ver que hay ok creo que aquí ya lutearon ya está luteado acá ok escucha pasos ¿dónde estás? ¿dónde estás? ok ok está acá abajo bueno aquí hay que bailar así que voy a bailar tantito está aquí adentro aquí estás cabrón Dios no se lo esperaba el cabrón ay 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 ok vamos a uy llevaba dos botiquines y una grieta vaya 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 increíble increíble ok tenemos un este un lanzagranadas nos va a servir mucho un lanzagranadas vamos a dejar el botiquín creo ahora sí el silenciador también lo vamos a dejar lo que nos ha llevado son unas benditas así que vamos a agarrar esta mierda vaya vaya que buen tiro ya casi la cagaba pero ahí vamos ahí vamos mire mire aquí sí hubo batalla mire esa construcción vamos a ver qué hay ahí bien qué onda ahí estamos ahí estamos ahí estamos más champiñones perfecto perfecto ok aquí no han looteado aquí hay un cofrecito más champiñones bien vamos a investigar un poquito más por acá nos da un poquito de tiempo más champiñones no sé para aumentar nuestro escudo más balas más municiones así hay un cofre acá arriba un sniper puta híjoles me la va a llevar chinga su madre a ver cómo nos va aquí está ok escuché gente no sé escuché gente escuché la pizarra no sé si fuera la mía escuché como si alguien estuviera atrás de mí municiones un champiñón aquí colgado esta vez no lo vamos a tener que cagar ok escuché disparos aquí cerca voy a tener mucho cuidado ok otro cofrecito las vendas las municiones dónde está ese cabrón dónde diablos estará escucharon muy cerca los disparos aquí tiene que haber estado aquí hay una munición aquí hay construcción pero eso fue hace rato que vine bajando o sea que ya estaba ya nos llenamos nuestro escudito faltan nada más dos champiñones ok aquí están ahora sí estamos al 100 bueno nada más nos faltaría faltaría la vida pero eso por el momento ok ya vemos gente acá no hay que analizar si no hay nadie en el costado no sé que alguien me vaya a disparar adiós bien no fue un tiro tan chino de headshot pero pues al menos lo matamos que es lo que importa es que iba a ganar el disparo a ese cabrón que se quedó mucho tiempo parado aquí ya tenemos una luz y ya se cerró la zona acá uy uy una scar se hicieron scar mira nomás pusieron una trampa por el que que cayeron no me conviene esa no es una scar es una una térmica pues vámonos vámonos ya estamos al full de material y me daba cuenta este cabrón si venía bien cargado de material hay que tomarnos con calma quedamos 8 ten mucho cuidado mucho cuidado ok una manzanita ya estamos esto si me disparó el cabrón me quitó mi escudo me quitó mi escudo yo lo tenía el 100 vamos a ver si entramos gente por esta zona no me conviene lanzarme mucho en el centro es muy muy poco probable que yo pueda hacer algo de beneficio voy a necesitar a las orillas de la zona verga que no te construyes ahí está ponemos una trama por si es que alguien nos cae por la vista verga me están disparando tranquilo tranquilo creo que trae la sniper pesada lo malo es que no sé dónde está el disparo dónde fue trampita oh ya ya te vi malísimo tío no sabía no sabía que había quitado escudo ese cabrón el último que mate porque si me acuerdo que tenía al 100 estábamos al 100 de escudo pero ya me di cuenta que si me quitó me dejó al 77 de escudo ok quedamos quedan 4 contra mí bueno mejor dicho 4 contra con los que quedemos a ver estamos haciendo un 100 tirito vamos a un güey acá por lo que veo van a caer unas drops y uno va a caer cerca de mí ok va a caer acá no me conviene bajarme de aquí tengo que mantenerme hasta el final 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 de la tormenta de este lado no hay gente de ese lado no veo uno los demás uno de diablos está vaya que se está cerrando mucho la tormenta si bajo voy a regresarme a que me disparen pero a ver me tengo que mover así es esto y cayó arriba del árbol a ver si este bato a la hora que yo esté looteando me vaya a disparar con el loco de pesado cualquier otro que ya me haya visto porque no he visto los demás estarán escondidos corre baja baja vamos algo bueno algo bueno una escala una recortada no la recortada no me gusta mucho esta arma hay que estar muy cerca muy cerca muy cerca no carajo me quedo con esta vamos a la ahí voy ya veo hay gente allá ¿dónde? 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 tengo que meterme a la zona esa maldita arma me caga verga güey no mames ¿cómo chingas? me va a estar vigilando este cabrón no mejor me acerco me he quedado dentro de la no me conviene quedarme ahí verga alguien ya está lanzando este este arma están disparando a este cabrón quedo contra tres estos dos que están matando y el otro no estará aquí en cofre aquí está un pendejo ok la zona está de este lado aquí está el pendejo y el pendejo y el pendejo no mames los dos me agarraron güey que cero cagada cagada quedó en cuarto que asco lo mató puta se la cagaba de ver esa partida a ver como quedó ok el otro estaba hasta ya mira lo mató la madre puta que si se la sabe miren el cachorrito es la mascota Jajaja Que chistoso Yo creo que puto lugar puede quedar A cerrar Echa el lugar mas No se como acaba mas, yo da 8 wey 8 kills Es un snipazo con eso Se la gana Tengo una reaccion al disparar No lo va a dejar No lo dejo Oh Que buena Unos vaqueras Oh que bonita construccion Estoy curando Adios No lo voy a aguantar Oh que buen tiro Vaya vaya Bueno pues también nos hubo un ganador Lo que no haya sido yo Como celebra este Bueno pues Creo que iba a dejar este video por hoy Espero que les haya gustado la partida Esta vez con una partida muy buena Iniciando lo que es la temporada numero 6 Dale like, este Compártelo y comentame que tal te parece Esta temporada Y cuanto Cuantas partidas pudiste haber ganado Al empezar la temporada numero 6 Bueno yo soy Vince Rockstar Y nos vemos en live Bye 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 Bye